Buenos días, hoy sí se puede decir que son buenos días porque hasta ahora son las 5 de la mañana y ya nos encontramos aquí con Daniel, el compañero amigo en esta edición 2023 de la Vuelta a Colombia. Buenos días Daniel, para los haces del pedal y bacate estéreo. Dago, buen día para ustedes los compañeros de la mesa de trabajo que están a esta hora ya laburando y para toda la gente que está conectadita también con nosotros día a día con la información de la Vuelta a Colombia en bicicleta. ¿Cómo le ha parecido esta Vuelta a Colombia hasta la etapa 5 del día de ayer que terminé en Belalcázar? Bueno, pues ha estado muy fuerte, las etapas han estado duras, a pesar de que por ejemplo en el circuito de Ibagué se pensaba que era plano y mentiras que no era plano, era con algunos altibajos y por eso decimos que las carreras, las etapas han estado bastante duras para esta temporada. Ayer esa etapa de Belalcázar, tremenda subida de 10 kilómetros. Muy exigente. Muy dura. Y donde el ya conocido Miguel Ángel López volvió y hizo de las suyas. Sí, correcto. Anda definitivamente muy bien Miguel Ángel López, es un ciclista world tour, pero usted sabe que a veces cuando uno cree que ya es ganador todavía quedan 5 etapas que le pueden complicar la vida. Entonces, o 4 etapas que le pueden complicar la vida, esperemos a ver qué sucede, pero tiene una gran ventaja ya sobre sus inmediatos rivales. Hoy otra etapa que nos llevará de la Virginia a Pía, 160 kilómetros, 164 kilómetros, que nos llevará a otra tremenda etapa con un final también en alto. Sí, esa llegada allá a Pía es bastante complicada, aunque es un premio de montaña de segunda categoría, pero hay que estar pendiente porque pueden haber algunos cambios, porque lo que puede suceder antes de comenzar el premio de montaña final, porque prácticamente es una etapa llana, porque no hay sino tres pines especiales y el premio de montaña en la llegada, pues hay que esperar a ver qué sucede con el resultado de esta etapa. Es la primera vez que va a llegar esta vuelta a este sitio y se dice que va a haber un recibimiento muy bueno de parte de la ciudadanía de Apía. Sí, sí, yo creo que va a estar bonita la llegada, como estuvo ayer bonita la llegada allá en Velarcaza, territorio caldense. Bueno, Daniel, entonces cuando ya esté más clarito nos dirigiremos hacia el sitio de Meta en la Virgina, que está de aquí como a unos 60 kilómetros, desde acá, desde Pereira, la querendona trasnochadora y morena, los haces del pedal Ibacata Estéreo 94.4. Gracias. 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 Gracias.